A todo el pueblo dominicano, las Naciones Unidas tira una resolución mintiéndole al mundo, engañando, hablando mentira diciendo que en República Dominicana las preñadas haitianas son sacadas de los hospitales eso es mentira, eso es una falsedad, eso es una calumnia de una organización que ha engañado al mundo entero como se atreven a decir semejante disparate las haitianas aquí están abarotando los hospitales y vienen a parir en masa y se da el servicio inclusive en esta clínica aquí para el diario y no pagan y hacen exigencias, oigan bien como va el asunto así que yo les voy a pedir a los buenos dominicanos a que enfrentemos a las Naciones Unidas diciéndoles que eso es mentira que no calumnen que vengan aquí, constaten que vayan conmigo para que vean como los hospitales vienen llenos de todas esas haitianas y vienen a parir sin ningún chequeo sin saber si tienen enfermedades contagiosas con anemia con hipertensión arterial situación esta que consume el presupuesto de salud pública y aumenta la mortalidad materna los dominicanos hemos sido demasiado buenos con el pueblo haitiano y así nos pagan con el pueblo haitiano con el pueblo haitiano Gracias.